¡Esto es bueno y todo es feliz! Estamos acá en el obelisco, la previa para el partido en Itagüí contra Leones, sacando los trapos y los instrumentos para hacer el carnaval ahorita. ¡Hola, ganemos! Estamos aquí en un bus, los solo integrantes de la barra con los trapos y los instrumentos que van a entrar con los trapos y los instrumentos y los instrumentos y con los instrumentos, pues que casi siempre se hace esto cuando es un partido acá en el área metropolitana. Es la costumbre de toda la vida, las cosas siempre tienen que ir juntas. Nosotros pues cuidándolas y con ellas, y en los estadios se exigen entrar las cosas cuatro horas antes, entonces por eso pues como desde tan temprano. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a las 10 de la mañana, citó la barra. Somos aproximadamente entre 50 y 60, los de los trapos y los de la murga. Y uno que otro pues también de la barra. Y ya llegamos a Itagüí, pegamos los trapos, esperamos que llegue la hora del partido y armamos el carnaval. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeón. Que los llevan adentro, como los llevo yo. La cadena como Perú, observar. Con mucho aguante, cantando todo el recorrido. Hasta llegar acá con mucha energía pues para el partido de hoy. Todo excelente, la gente se acogió pues a lo que habíamos programado, los citamos a la hora y llegaron puntuales. Pues vinimos a hacer una fiesta en el bus, un carnaval como siempre, como cada fecha. Solo las personas que tienen boneta. Ya vamos a empezar a entrar los trapos, los instrumentos, para empezar con todo el aguante, con todo el carnaval y durante los 90 minutos el partido. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. ¡Adiós! ¡ 편ionar ahí! Kcapas, Kcapas! ¡La sombrilla, la sombrilla... Bien, mi salud arte! Ese amor por Medellín, eso es lo más inexplicable, eso no tiene explicación, es algo que se siente pero que no hay palabras como para expresarlo porque es algo que el que lo siente, el que lo vive y lo siente, sabe cómo es. Ese es el director, no puedo parar. Ese es el director, no puedo parar.